el telebingo número 1 y el que más premia esta semana te motoriza solo con el telebingo triple vivir la adrenalina con las mejores motos que salen o salen por número de cartón dos ondas cv 125 f una yabaja x tz 125 una honda xr 150 l además una poderosa jack de 6 4x4 y 50 premios de un millón en efectivo en los pozos 1300 millones telebingo triple mucha plata mucha esperanza